¡Vale la pena despertarse por ese aroma! ¡Pastel! ¡Aquí no hay pastel! ¡Yo me lo comí todo ayer! ¡Un bello pastel esperando a que alguien se lo coma! ¡Yo debería ser un pastel con extra de chocolate delicioso! ¡No! ¡Me voy a robar el suyo! ¡Un pastel robado sabe mejor! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Y yo sé cómo deshacerme del entrometido de Sportacus! ¡Es hora de disfrazarme! ¡Muy aterrador! ¡Muy peludo! ¡Muy navideño! ¡Muy hada! ¡Un detective perfecto! ¡Me comeré el pastel! ¡Y haré que todos crean que fue Sportacus! ¡Ah стать! ¡Ah стать! ¡Ah! ¡No! Gracias.